En vista de que se han registrado incrementos entre el 15 y 20% en comparación al año pasado, en precios de útiles y artículos escolares comerciantes organizados, realizarán del 15 al 28 de agosto la 22ª Feria de Regreso a Clases 2019 en conocida plaza comercial, donde ofrecerán descuentos a los paterfamilias para que no gasten más de lo que erogaron en el anterior ciclo escolar, afirmó el coordinador de este evento, José Luis Sánchez. Sí ha habido un aumento, nosotros estamos detectando que ha habido un aumento entre un 15 a un 20% el aumento entre precios, hablando de uniformes, hablando de útiles escolares. Hay por ahí una estadística que se maneja desde el año pasado que sacaron a nivel nacional que el gasto promedio del padre de familia por hijo va desde los 900 pesos a los 2.600, ese es un promedio. ¿En qué varía? Bueno, varía dependiendo de la marca, de lo que compres, dónde lo compres, si compras algo con licencia o sin licencia, me explico, todo eso te va aumentando y te va impactando. Entonces, sí ha habido un incremento en los precios. En dicha feria, la Procuraduría Federal del Consumidor, que representa en Baja California, Óscar Zarate Chávez, destacó que cuidará el respeto a las ofertas. Si bien es cierto, no existe una regulación de precios, está vigente el libre comercio y en ese sentido nosotros estamos vigilantes de las obligaciones que tienen los proveedores respecto de la exhibición de los precios para hacer valer ese derecho fundamental a la información y que el consumidor pueda darse a la tarea de comparar en los distintos establecimientos. Parte del espíritu de esta feria de regreso a clases es esa parte, es poder dar certeza de la garantía, pero también de los buenos precios y los descuentos que ahí los proveedores van a la tarea de ofrecer. La feria se llevará a cabo en la Plaza Comercial Las Fuentes de la Colonia Cañadas del Florido, de las 8 a las 20 horas, destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, Jorge Macías. Que están ofertando la más amplia gama de uniformes, calzado, mochila, papelería, útiles, escolares correspondientes al periodo escolar, ciclo escolar 2019-2020, con descuentos que van desde un 10% en adelante, es diferente tipo de promoción, cada comerciante va a hacer su promoción. Cámara de Comercio y el comercio organizado, bajo el espíritu de Ley Federal de Protección al Consumidor, buscan contribuir con la economía de las múltiples familias de los más de 20 colonias de la zona este de la ciudad. En cuanto a los uniformes, el comerciante Eduardo Mahler destacó que también se han registrado incrementos, aunque hay establecimientos que mantienen sus precios, como el año pasado. En lo que respecta a uniformes escolares, podemos encontrar lo más básico, que empieza a correr desde 330 pesos, que es un pantalón poliéster, la camisa y el suéter. De ahí empezamos a aumentar, dependiendo la marca que necesiten ellos. Ha habido un aumento, más o menos, máximo un 20%. Yo este año, el mismo pantalón de IQUI, lo sigo manteniendo al mismo precio, y se los puedo firmar ante notario público. Finalmente, el representante de Profeco, Oscar Zarate, mencionó que las quejas por la temporada escolar son mínimas, incluyendo las situaciones que se presentan en colegios particulares. Pero los colegios particulares sí son materia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Nadie debe condicionar la venta de un producto, o en este caso, la prestación de un servicio, a tal o cual cosa. Luego entonces no deben de condicionar la prestación del servicio educativo a la adquisición de cierto uniforme aquí conmigo, o cierta marca de los útiles escolares. Pero bueno, también es cierto que no recibimos las denuncias en ese sentido, como para poder ser atendidas. Reporto de Tijuana, Sonia de Anda para RCN, Juni Radio Informa.